¡Linda, chévere, mi cocina delirante! ¡Qué rico estar aquí con ustedes! Y hoy sí traigo un desayunito maravilloso. ¡Échalo! La verdad es que los jueves culposos me gustan porque se prestan para hacer diferentes recetas. Y esta es una de las favoritas de mis hijos, de los dos. Ajá. Es el típico pan francés, pero muchas veces como que la rebanada la ven enorme y dicen, no, no me la acabo, no me la acabo. Bueno, de esta forma van a ver cómo sus hijos y todo el mundo sí se lo va a poder acabar. Tengo aquí... ¿Qué se hizo a mis hijas en Mariano? ¿Eso mismo? Exacto. Es que es una receta de todas sencillas, pero caseritas, que hasta la pueden hacer ellos el fin de semana. Y me encanta. Me siga, me siga, me ayudan. Los rollitos. Es que aparte a los niños les encanta cocinar, ¿no? Les encanta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pan blanco, le quitamos las orillas y lo único que hice fue aplastarlos un poquito. Le voy a poner crema de avellanas. Aquí dentro ustedes podrían ponerle queso crema, mermelada. Con queso crema, debes saber. Yo lo voy a curar. Tú y yo. Mía, azul, vean, acuérdense de esto. A ver. ¿De esto? De esto. De esto. ¡Qué rico! ¡Qué bonito lo haces, Juan Soler! Ahí estamos. Con cuanto mejor hay que poner unos tres para ponerlos en la sartén. ¡Una la chulada! Ahí va, Pau, ahí va, Pau. ¡Ay, Cristian! ¿Ya me quieren poner a chambear? Les voy a mostrar uno de mis trucos favoritos en la hora de hacer pan frases. Entonces, ponemos vainilla, huevo, pero aquí mismo le ponemos un chorrito de miel maple. ¡Oh! Yo sé que no tiene mucha ciencia, pero la gente le pone la maple al final. No se la pone en la preparación. Y a mí sí se me hace que le da un toquecito. Le voy a poner también canela. Fíjese. Y lo vamos a batir, ¿sí o no, Pau? Oye, lo voy a batir yo porque ya me está viendo feo, Cristian. Bate, que bate el chocolate. ¡Mira, Cristian! ¡Venga! ¡Venga! Oigan, sartén bien caliente. Aquí va otro, otro, Josequito. Sartén caliente, le ponemos mantequilla y cuando ya está pillándose la mantequilla vamos a agregarle un chorritito de aceite. Esto nos va a ayudar a que la mantequilla no se queme, ¿saben? Juan está conmovido con la receta, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Yo estoy feliz. ¡Ay, ya sé! Yo estoy feliz de esa receta, mi nena, en Miami. No, no les puedo explicar todo lo que tiene azúcar, mantequilla y canela es ya éxito garantizado, pero si además tiene chocolate adentro... Ah, ni te cuento, claro. Ni les cuento. Hay que confesarte que amo los Jueves culposos. Yo también los amo. Los amo. Vamos a estar aquí. Fíjense. Y así empezamos pecando aquí, pero ya pecamos todo el día, ¿eh? Ay, pues así... Habla por ti, ¿eh? Habla por ti. Tú habla por ti, ¿eh? Fíjense. Lo vamos a bañar en este rebosadito de huevo. Lo ponemos así en el sartén y dejamos que se dore de cada lado. ¿Sí o no? Muy bien. Así, simple y sencillo. ¡Qué rico! ¡Qué fácil! Podemos rellenarlo con plátano, con fresas, queso crema, dulce de leche. ¡Qué cosa! ¡Qué rico! Yo quiero... Vamos a dejar que se dore en un poquito. No, y ahora, ahora fíjate, si lo queremos hacer salado, podría ser rellenito ensalado también y cambiamos nada más el maple. Pues la verdad, sí. ¿Con queso jamón? ¿Qué le podemos poner? ¿Qué? Exacto, jamón, queso amarillo, queso crema, o el queso crema con pavito picado y lo hacemos saladito. ¿Y salsa qué le ponen arriba? O hasta queso crema con salmón. Y en lugar de poner el maple le ponemos, por ejemplo, salsita inglesa o... ¡Ándale! 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 O podríamos rellenar uno. ¿Saben qué? La verdad es que la mejor receta es la que tú haces en casa, la que tú le pones la intención. Exacto. Y esa es la que te va a quedar más rica. Con lo que tengas, no te preocupes si no tienes una cosa o la otra. Sí necesitas huevo para hacer esta receta, pero... Sí, claro que necesitas huevos. Claro. Si no, no se pega. ¿No? Exacto. Sí. Lo que queremos es que quede la capita cronchi, cronchi. Oye, Pau, mientras tú y yo podemos hacer esta mezcolancita de azúcar y canela, ustedes la pueden tener prehecha en un frasquito en su casa, nada más lo que les va sobrando lo van reutilizando, la cuelan un poquito y ya está. Mira, ya tenemos las fresas, ya tenemos los rollitos, ya tenemos azúcar y canela y cuando estos rollitos estén bien doraditos, yo ya les di una vueltita de cada lado, los van a pasar en azúcar y canela. Mala onda la gente interesada, ¿no? Mira, Memo Rosales, Gaby y Cris, aquí en primera fila, ahora sí, casualmente. ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Casualmente. Vente, Gaby, vente, 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 vente. ¿Saben qué me encanta de estas dos guapísimas conductoras? Que son súper dulceras. Eso sí. Eso me encanta, la verdad es que la gente que sí come dulces, esto se ilusionó. Y también tenemos otras gracias. Tienen muchas gracias, pero... ¿Sabes que uno las ve así tan guapas, tan imponentes, que no comen nada? ¿Puedo? Pero sí, por favor. ¿Puedo? Dame el favor. ¿Puedo, puedo? Ay, con permiso. Pero nos tienes que decir qué tal que dan. Mira, 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 nada más, mira. No, 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 espera, espera, pone miel, pone miel. Chopealo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Gracias, Lina Chupra.